Se cumplen los primeros 18 años, pero ya arrancamos toda una serie de eventos y actividades. Universitas Fundación nació en el año 2005 y desde entonces ha evolucionado en el ámbito académico, convirtiéndose 18 años después en una comunidad de abogados, investigadores, profesores y estudiantes orientados al derecho en el contexto de la globalización. Universitas Fundación nace en el 2005, procurando dar una respuesta a la formación jurídica. Profesores universitarios que sentían que las universidades llegaban tarde, mal y nunca a la formación de los abogados y pensamos que podíamos hacer algo distinto y creamos una opción. De hecho, hicimos mucha actividad académica de investigación, de formación y de publicaciones. Hemos hecho actividad académica presencial, tanto en Dominicana, en Argentina como en Venezuela, con muchas de las universidades públicas o privadas. Pero algo tan interesante es que en el año 2018, en el contexto más difícil de la actividad académica venezolana, Universitas pudo hacer un cambio, un viraje en su modelo de sostenibilidad y pasa de una formación totalmente presencial a una formación virtual. Y estaba enfocado en un público venezolano a enfocarse en un público europeo y venezolano y americano. Una de las cosas que hoy decimos con orgullo es que hoy Universitas ofrece soluciones académicas, productos académicos para más de 27 países. Por último, Julio Alejandro Pérez, director de la organización, señaló que en los últimos meses Universitas Fundación ha trabajado con más de 147 universidades, centros de investigación o asociaciones académicas de diversas partes del mundo y ejecutado más de 1.200 videoconferencias con al menos 1.500 ponentes de 28 países. Enrique Suárez, El Impulso.